La Ley del Registro Civil de 2011 Si cogemos a un estudiante de Derecho y le hacemos hacer un informe sobre la situación de la Ley del Registro Civil, seguramente vamos a truncar su vocación jurídica. Compartimos el que, ya como previa la Ley de 2011, el Registro Civil se ha de desjudicializar. Así lo ha recomendado en diversas recomendaciones el Consejo de Europa, también diversas directrices de la CEPER, la Comisión Europea por la Eficacidad de la Justicia, o las directrices Saturn, también en el ámbito de la Unión Europea, han dicho que debe sacarse de la Administración de Justicia todo aquello que no sea estrictamente jurisdiccional. Pero lo que se prevé con este proyecto es desvestir un santo para vestir a otro. Es decir, lo desjudicializamos, pero tomamos personal de la Administración de Justicia para servir estas oficinas. Con lo cual, no ganamos nada, contraríamos el espíritu de esas recomendaciones. Y, además, se hace creando un lío competencial tremendo. Lo ha puesto de manifiesto el representante del Partido Nacional de Tabasco, por cuanto la mayoría de estatutos no tienen asumida esa competencia, pero sí deberán dotar los medios materiales y personales para el funcionamiento de estas oficinas. Y, desde el punto de vista formal, señora Fernández, que nos apelaba al buen hacer parlamentario, yo quiero recordarle, se lo han dicho también desde otros grupos, usted pertenece al Grupo Socialista, grupo al que pertenece el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia, si no voy errado. Y, entonces, me parece un fraude de ley en cuanto a técnica legislativa que una proposición de modificación de una ley promovida por el grupo que da soporte al Gobierno no se haga por la vía de proposición de ley, eludiendo así, como se ha puesto de manifiesto, la necesidad de los informes preceptivos, la audiencia previa, la memoria económica tan necesaria. ¿Por qué ha fracasado la ley de 2011? En buena medida porque no fue acompañada de una memoria económica imprescindible para que todo esto pueda ponerse en funcionamiento. Creemos, como decía, que la ley de 2011 es una criatura abortiva, que con este nuevo parche no la vamos a poder solucionar. Por esto, nuestro grupo va a votar en contra y yo lo que les insto es a que presente el Gobierno un proyecto de ley de registro civil que pase por todos los trámites preceptivos de informes, de memoria económica, de audiencia pública, que llegue a la Comisión de Justicia del Congreso, donde la podamos debatir en ponencia y en comisión y se apruebe un modelo respetuoso con las directrices europeas, pero que sea también eficaz y que no tenga la contrapartida, como tiene el modelo actual, de perjudicar más la ya perjudicada situación de la Administración de Justicia. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Alonso Cuevillas.